Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, pues estamos en lo nuevo de la bodega y pues ya llegó lo de Navidad, chicas, ya un montón de cosas y todavía ni siquiera terminan de bajarlos y muchas ya se agotaron, ay qué tristeza, como ya saben que lo nuevo llega los miércoles y jueves pues luego, luego se dejan venir, chicos, pero bueno, yo les voy a mostrar lo que hay todavía hay todavía una promoción de Halloween por ahí, algún despistado porque ya todas las demás aquí en la sucursal de Colombia ya se terminó, pero hay unas poquitas promociones en las demás sucursales que aquí les aparecen las direcciones y pues véngase, vamos a empezar. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, que hago en vivos en Facebook que ahí también les subo pues antes que nada porque el video todavía se tarda un poquito más y en Facebook es luego, luego en vivo se enteran de lo que llegó y así son de las primeras en llevarse las cosas que hay porque pues sí, a la gente le gusta mucho la bodega, aunque por ahí me dicen es que en otro lado está más barato, no chicos, aquí el distribuidor de Ultramo tiene de los mejores precios, les venden precios de mayores de una pieza e incluso algunos productos por caja bajan, así que pues, ¿qué les digo? aquí están todos los datos para que hagan sus pedidos y también para que me sigan en mis redes miren, voy a empezar que llegó nuevamente esta caja en $150 pesos ¿estas las $170? $170 pesos ¿vienen surtidas o es de un solo? Surtidas, vienen del 10, 12 y 14 Surtidas, 10, 12 y 14 milímetros, ¿verdad? Sí Estas las buscan muchísimo y también las venden sueltas Ajá, a 20 Miren, sueltas las venden a 20 Estas pestañas de Navidad, yo quiero Miren, qué hermosas están ¿En cuánto? En $80, perdón En $80 pesos ¿80 pesos? $80 Y yo así, $80 $80, ay sí, miren Y son ¿Nueve? Diez Diez pares así, este, con cajitas navideñas Apartanme una por... ¿Y son cuántas son? Las letras Pues no, tengo hasta la D La D Son cuatro Son cuatro Porque si estas sí las veo bien dramáticas Ahorita no te fijas a ver cuáles son las menos dramáticas Miren, estas están muy largotas Pero como que vienen mezcladitas, miren, estas vienen chiquitas Vean Y $80 pesos me da un mimiski Un mimiski Estas ya se terminaron, ¿verdad? Sí, de estas ya me quedan poquitas piezas En $80 Son estas No, pero estas son otras Estas son de Zintramo, te valen $150 Estas se ven bonitas también Mira, te entiendo Pero ya también son poquitas piezas de estas, ¿verdad? De estas son todas estas las de acá Ah De las que tengo poquitas son de estas Y las de acá Ah, ok, miren De estas quedan muy poquitas Les gustan mucho Y ya están en todas Estaban surtiendo hace rato en todas las sucursales Pero hay poquitas Y miren, estas sí todavía hay Estas me gustaron, oigan Así que se vean como entre dramáticas y no Muy bien ¿Sabes qué son? Son más pestañas Ay, brillositas Estas con la cajita de Navidation Miren Vean qué hermosas ¿En cuánto? En $150 En $150 pesos Ah, estas me gustaron Y vean, están así como que más Vean la cajita Más fancy De brillitos Muy bien ¿Y las rositas estas? Igual ¿Son también de brillitos? Sí Ah, también son de brillitos Pero es la A Y la B ¿$150? Sí $150 pesos Todavía tienen brochas Tienen de cosmetiquera ¿De qué las llamas de estas? De las de bote ya casi no tengo De estas ya casi no hay Hay de estas Estas están muy bonitas Se las recomiendo Y quedan las de la cosmetiquera Que trae un abanico súper grande Y están estas en $120 ¿Y estas en $130? $130 $130 Son de las que más hay Estas ya quedan poquitas De este lado De este lado prepárense Porque les va a dar el meniski Miren Llegaron estos labialcitos Todavía no tienen el cartoncito Son también así navideños El asunto También les llegaron estos En $25 pesos La pieza $270 por caja Por ahí me dijeron que los probara Viene así Si no me equivoco Vienen tres adentro Son todos estos los tonos Cuando yo agarre el 7 No, yo creo que quiero el cual Ah no, el 3 también me llama la atención El 3 Me pidieron por ahí Alguien me dijo Esme, pruébalos Y dije pues Ok Un gloss Un labial Y un delineador $270 ¿Este igual está en $270 por caja? Sí, es el mismo precio Que estos de aquí Que son los sedosos O $25 la pieza Llegaron también estos labiales Vean las dos gamas Ay no, es que están hermosos Hasta para regalitos Miren, así bien padres Los rojos $408 con 6 cajas $408 con 6 cajitas Estamos hablando de la caja grande Suelto $80 pesos Miren estos Están bien bonitos estos rojos $50 ¿$50 pesos? Y miren, este trae un glosecito Y los colores caballos Los dos están padrísimos Son tres diferentes Ah, son tres A ver No me enseñes el Ay, está bien padre Miren De estos $13 pesos cada labial De aquí Estos, ¿no dijiste ser? $50 $50 pesos Y están bien padres Este de aquí yo vi $65 pesos $65 pesos Son unos rubores Si no me equivoco No, iluminadores Ah, estos son iluminadores Vean que padrísimos Pero está la de los rubores Yo vi la de los rubores Y me fascinó ¿Igual $65? Ajá, igual $65 Vean, atáquense Qué hermosos Los quiero todos Y luego no Todavía eso no es todo Miren esto ¿Esta nada más es una? Son tres diferentes No te pases Tres diferentes Contorno ¿En cuánto? Estas están aquí Mientras averigüen Aquí está esta otra Vean Me imagino que esta De ser de iluminadores Recuerden que algunas De estas cosas se agotan Ya no vuelven a salir Y algunas sí las resurten Chicas Ahora sí que para saber Cuál es el resurtido Pues no sabría Ahora sí que Díganle Ultramo Que me lleve a su fábrica Y desde allá les transmito Para ver que van a resurtir Y que no Porque Y miren Estas están En 50 pesos Estas quedamos Que eran iluminadores ¿Verdad? Ajá ¿Sí me lo enseñaste? Sí, te lo vuelvo a enseñar Se me va Se me va Ah, sí eran los contornos En 50 pesos Los quiero Los quiero Y vamos a ver Sala de aquí Y esta es la otra Esta es la misma ¿Ah, la misma? No Ah Estos son iluminadores Lo sabía En 50 pesos Igual Muy bien Así también como más fancy El asunto Para las que no les guste Que traigan monitos A mí sí me encanta Que traigan monitos No, qué bonito ¿Eso cuánto? Esos son rubores Igual 50 Morí Morí por un momento Están padrísimos La quiero también Ay Quiero todo Miren Llegó también esta paletita Es paleta, ¿verdad? Claro De ultramo 70 pesotes Ay, muy Muy nude Miren Para todas las que les gustan Esto sí la pueden usar Para diario 70 pesos 32 tonos Muy bien Y no trae de esas sombras Así luego que nos usamos Así cremosas Todas se ven muy buenas También llegó esta Creo que esta sí la sacaron El año pasado Si no mal recuerdo ¿No tienes esa muestra? Sí ¿Esa cuánto igual? Igual 70 70 pesotes Miren Ay, muy colorido el asunto 70 pesotes Esa de ahí Muy bien Estos yo no los vi Pero llegaron por allá ¿Qué son? Iluminadores Los vi en su página de Instagram ¿Iluminadores? Ajá ¿Cómo los de hadas? Ah, no Estos son líquidos Este creo que tiene aroma Sí Muy bien ¿Y son tres diferentes? Ajá El rosa, dorado Y el blanco Ay, es que el rosa Se ve bien bonito Y tienen aroma ¿Y estos en cuánto están? Ay, sí huele bien delicioso Oye, huele como a limpio A jaboncito En 80 la serie de tres A 80 por serie Ok, muy bien De promociones de De Halloween Todavía les queda esta De 70 Más unos labiales Estas que son En 50 Más unos labiales Eh Y esta de aquí Gracias 140 Más Más esta Esta de regalo Y esta Esta Unos labiales de regalo También De regalo Muy bien Esto es lo que queda De promoción Para Día de Muertos Chicas Oigan, probé esta paletita Esta Isa Está muy buena De hecho ayer o antir Mis en mi ceja Se las iba a enseñar Y me gustó mucho Está así como muy Cremosita Pero pigmenta Un buen Con bien poquito Chicas Un chorro A ver si al rato Platicamos de ella En vivo en Facebook Ah, volví a llegar esta Estaban en 40 También, ¿verdad? Esta no la probé Yo me llevé aquella Pero casi estas son Las mismas Nada más que viene Más grande Y como con brochita Llegaron estos También hay muy pocos Estos están en 205 205 Son unos labiales Hermosos, chicas Estos son Este, pues así Un labial normal Pero muy, muy padres También para revender O para regalo Llegó mucho body Mucho body De aromas Están en, ¿cuánto? En 50 50, 40 Por caja, ¿verdad? Ah, 40 por caja Miren, llegaron estos navideños Ay, estos se van a acabar rapidísimo Sí Pero llegó muchísimo aroma Vean Y valen lo mismo, ¿verdad? Sí También llegaron estos con crema No llegaron muchos Pero estos están Todavía no tengo precio de estos Todavía de esos no hay precio También llegaron los chiquitos Estos de 25 son Los que vienen con crema Ah, 25 los de crema Y los de 2 los tengo Así en la serie de 4 Estos chiquitos Y los que traen crema Ya volvieron a llegar Y esos vuelan También volvieron a llegar Estos que son pegatinas Miren, vienen diferentes Que son estos para En 35 Estos, cualquiera Estos dos en 35 El paquetito Ajá, con 12 Muy bien Traen el mismo modelo Cada una Esta en 65 Y esta en 30 En 30 Muy bien Estos también, miren Hacerla todavía Y ya están volando Siguen teniendo este champú También que lo venden mucho Que viene de 3 ¿Dónde está? Ah, volvió a llegar Queratina de Kitty En 25 pesos También todo lo de Kitty Lo venden mucho También la de Barbie líquida En 25 Los jaboncitos También los buscan mucho Ah, miren Aquí volvió a llegar Este que es la cinta Para De Ultramo Que es para El bub tape En 35 Y este es por caja Con 24 piezas Volvió a llegar Este plumón Tipo Benefit De Ultramo También Este es un delineador En ¿En 20 pesos cada uno O 2.15 la caja? 20 pesos o 2.15 Llegaron estos también Miren También muy navideño Muy Nueva York Muy así En 220 de la caja 220 de la caja Con 12 No voy a Nueva York Pero mínimo mi labial Sí trae A Nueva York Ahí, miren Y las cositas así Son varios colores Es digamos algo Como lo de los signos Pero cambia la cajita Y el diseño Llegaron estas Ah, miren Llegaron estas Que son como Glitter o juela En 60 de girabella Llegaron pocas también Siguen teniendo Iluminador de Kitty Llegaron Dime cuánto El precio de estas 48 48 pesos Y son 6 Ajá, son 6 6 difere Ay, no me muero Está preciosa No La quiero A ver Esa de ahí Son, miren Cómo se mueven Desde el empaque Está padrísimo Girabella Me está gustando También me gusta mucho Sí A ver Vamos a ver Las demás Esa, miren Esa es pura paleta Ya no trae Como con iluminador Y con todo Y rubor Esta también me gusta mucho Está muy padre Ay, no sé Esta sí Esta sí De plano Sí me gustó Esta de acá Esa, a ver Está muy padre También Ay, no sé cuál Cuál de todas Probar, chicas También No, tengo que pensar Muy bien Muy serio El asunto De ya Esta sí Esta sí me encantó También volvieron A resurtir brochitas Miren Brochas de boba esponja ¿En cuánto? Eh, 90 Brochas de princesitas ¿En cuánto? Eh, 90 Las de Stitch De Stitch En 90 Y Harry Potter De las casas Igual 90 En 90 pesos Y las de varitas También las tengo Y también tienen Las otras de varitas También en 90 pesos No, qué barbaridad Tan bárbara Está muy barato Aquí todo Ah, miren Esto está súper nuevo No había visto algo así Es de Ultramo Y es para limpiar Sus pestañas Miren Espuma limpiadora Para pestañas ¿En cuánto? 35 35 Tenemos que probar Las chicas Esta de aquí Para limpiar Las pestañas Aquí tienen Este paquete De pestañitas Que llegó En 40 pesos La pieza O 350 La caja Este trae Un delineador Este delineador Les ayuda A pegar La pestaña Ya lo hemos Probado Está muy bueno También Y por último Esta de 35 pesos Chicas ¿Dónde encuentran Pestañas tan padre En 35 pesos En la bodega? ¿Cómo no? Y miren Tienen Aparte los diseños Son diferentes Está este de osito Está ese de casitas De dulces De caramelo Quiero todo Ya no me enseñen más Ustedes vengan a ver Porque yo ya no puedo más ¿Por bajar? Ah miren Este también es nuevo Este gel para pestañas De Ghibli En 25 pesos Bueno te vas a poner así Es todo lo que hay chicas Ya O sea 5 Las 6 primeras personas Que vengan Se lo van a llevar Entonces ya ni para qué Lo pruebo Porque si les digo Que sale bueno ¿Dónde lo vamos a conseguir? No sabes si lo van a resolver ¿No? Espero que sí Dejaré Este Y pues eso es todo De aquí de lo de KJ Sigue habiendo delineador negro Ya queda muy poquita Mascarilla de esta De arcilla chicas Ah muy bien Van a poder resurtir Muy poquita Mascarilla de arcilla Si alguien ya la probó Dejen en los comentarios Díganme si no es una chulada Les deja una piel increíble Y pues bueno Eso fue todo lo que llegó A la bodega chicas Si mañana me doy una vuelta Les subo doble video Como la semana pasada Porque llega Y llega Y llega Un montón de cosas Láncense lo más pronto posible Porque todo se está acabando Síganme En mis redes Porque ahí probamos Y pues así ustedes Se dan cuenta Lo que vale Y lo que no vale la pena Yo me despido Les mando un beso Un abrazo Y nos vemos A la próxima Bye bye